En la actualidad algunos pequeños negocios se ven afectados por algunos incendios de origen eléctrico, por lo que es importante que todo negocio tenga protección en temas de seguridad, destacó asesora de negocios PYME. Visualizar que los negocios deben de tener una protección y protección puede ser cuido, protección debe ser seguro, protección debe ser revisión de todas sus instalaciones eléctricas, porque como bien lo dijiste puede pasar un incendio, pero no necesariamente un incendio, puede ser un accidente de un cliente que lo llega a visitar y tiene una escalera que no está señalizada y se cae, entonces ¿quién asume el riesgo de tercero? Entonces es importante que dentro de los costos y los gastos operativos, las empresas visualicen el tema de la seguridad. Gutiérrez indicó la importancia de que todo PYME cuente con un seguro a mediano y largo plazo. Optar por seguros, optar por seguros porque realmente es importante que las empresas, tanto a nivel de los colaboradores como de sus propias instalaciones, imagínate pasan incendios y tienen un inventario de X producto, ya lo pierden, se queda asignada como pasada en el oriental, pero en el oriental es un caso más especial porque no hay aseguradora que cubra esos espacios, sin embargo en las empresas normales, en los negocios como coworking, sí lo hacen, entonces es importante que las empresas, que las PYME visualicen eso como una prioridad a mediano y a largo plazo. Ese hábito podría decirte que no existe muy de forma acentuada, sin embargo para esto estamos en estos espacios donde se les planifica o donde se les sugiere a las PYME que visualicen eso como una prioridad para sus negocios, para su bienestar, para que eviten costo y riesgo a mediano y a largo plazo. Noticias 12, Darlen Tellez.